Bueno, pues ya estamos aquí al aire y en vivo. Pues ya está feliz año nuevo. Rápidamente la pregunta humanitaria, para complementar lo que le había preguntado al señor Compeán, usted suave del terremoto, terrible tragedia que pasó en Haití, y no sé si quería aprovechar ahorita las cámaras y micrófono de televisión para mandar un mensaje a una, ahora sí que compañeros de federación, que es la federación haitiana de fútbol por el terremoto que ha matado a más de cientos de miles de personas ahí en Port-au-Prince. Mira, casualmente lo estábamos comentando en la mañana, estábamos hablando de ese tema, ¿no? Y los informes que tengo son de lo que he visto en la prensa, las tomas, las cifras, y es una desgracia, es una desgracia en donde suceda. Ahora sucede aquí con nuestros hermanos de Haití, y pues por supuesto que en todo lo que pueda la federación comprometerse a ayudar, lo hará. Y en lo personal, ¿qué queda? Mandar un abrazo y cualquier tipo de estímulo para sobreponerse a este tipo de tragedias. La falta que todo el mundo dice que fue con alevos y ventaja contra nuestro gran compañero. No, ya hay comunicación, si hay comunicación, el cuerpo técnico habló directamente con él para saber su estado físico, saber sus planes y qué tenía en proyecto de rehabilitación y cómo se encontraba. Se determinó su tipo de desgarre, hasta el tamaño que era, y los tiempos supuestos de recuperación. Pues es una desgracia para cualquier futbolista que le suceda esto, ¿no? La jugada la vimos, estaba viendo el partido, una jugada artera, desgraciadamente sucede eso en el fútbol, y pues no, no hay otra más que ver hacia el frente. Andrés es un jugador muy profesional, muy dedicado, y estoy claro que va a estar lo más pronto posible de acuerdo a la evolución que vaya teniendo y estará listo para si Javier lo requiere. Andrés ha sido una pieza importante para la selección mexicana. ¿Ten alguna noticia favorable al respecto de eso? Mira, se está trabajando y creo que se ha generado expectativa por saberlo, y lo único que sí estamos haciendo es tratar de ser muy eficientes y eficaces en la información que se dé. Con toda la veracidad se dará a conocer cuando tengamos todo ya bien planificado y tengamos las sedes y los equipos confirmados. Hay pláticas, hay arreglos, es una realidad con algunos equipos, más no hemos tenido todavía los papeles con toda la formalidad para poderlos dar ya dentro del programa. Y sí, en estos vamos a aprovechar también para hacer algunas pláticas con gente de Zumi y empezar a definir sedes para los próximos partidos, y ya hay equipos avanzados, pero calculo que en dos semanas máximas se está dando el programa completo, o gran avance de todo el programa que presenté hace dos meses de los partidos de preparación que va a tener la selección. ¿Qué tan probable es un México-Estados Unidos antes del Mundial? Jugar contra Estados Unidos siempre va a ser un partido que genera expectativas, sea en Estados Unidos o sea en México, y principalmente este último año tuvimos dos encuentros, terminamos de alguna forma, y creo que esa rivalidad está creciendo de buena forma deportivamente, y concuerdo con Bob, es un partido que puede ser muy provechoso para ambos países, y estamos viendo si nos podemos poner de acuerdo en todos los sentidos, con fechas, con todo lo que encierra un partido, aparte de todo lo futbolístico y de los intereses deportivos, bueno, también hay algunos compromisos comerciales que hay que acomodar. ¿Cómo se sienten ahorita pocos meses del Mundial? Bien, bien, creo que lo que estás mencionando, se giró un poco toda la sensación de todas las partes, del mismo gremio futbolístico, de la prensa, de la afición, creo que quedó satisfecha con las últimas actuaciones, conseguir el objetivo primordial que era ir al Mundial, y empezar un año, empezar un año con muchos programas, con un evento importantísimo que es el Mundial en junio, por lo que se ha estado trabajando todo este tiempo, por lo que me estás preguntando de programaciones de partidos, y estamos en ese proceso, entonces contento, con mucho entusiasmo, con mucho trabajo, y con mucho por hacer, con retos importantes para este año. Bueno, pues muchísimas gracias, le agradezco como siempre, José Hernández le manda muchos saludos. Acabo de estar con el Chelis, muy contento, es su primera participación, feliz, quiere regresar, y eso habla bien, ha venido de menos a más la Interliga, y están muy contentos, es el último año que tenemos con Soccer United Marketing, estamos platicando de la renovación del contrato, en fin, ha habido muchas charlas con Decio de María, y en breve daremos noticias. Seguramente California, tú sabes que es un mercado que nos acepta muy bien, y seguramente el primero que tenemos el 24 de febrero va a ser en California, esa noticia ya nos acompaña aquí también Néstor de la Torre, ya estuvimos juntas con la gente de Soccer United Marketing, es un partido que ellos van a coordinar, seguramente te va a dar buenas noticias. Ah, bueno, pues qué bueno. Bueno, realmente ya estamos a menos de los seis meses, el 11 de junio tenemos el compromiso, vamos a ser anfitriones, nos da muchísimo gusto inaugurar el Mundial 2010 contra el país anfitrión Sudáfrica, y estamos preparándonos estos partidos amistosos, algunos de ellos sin los jugadores de Europa y otros en fecha FIFA, que contaremos con todos los jugadores, obviamente, de Europa, pues vamos a prepararnos con lo mejor, le estamos apuntando lo mejor posible a que sean muy buenos rivales, porque queremos ser protagonistas y dar ese paso que es el quinto partido. Obviamente, solidaridad absoluta del gobierno de México, que ya lo manifestó, como obviamente de nosotros, y hablamos con el señor Jack Warner, y obviamente estamos dispuestos a ayudar a la Federación de Haití. Nosotros en el 85 sufrimos una desgracia muy similar, y sabemos lo que es tener un temblor de esa magnitud, y obviamente resignación y mucho apoyo moral y mucha fe en toda la gente de Haití para que restablezcan todo lo que han perdido. Gracias. 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 Gracias.